hoy os traigo unas novedades que ha sacado mercadona de productos de uñas y maquillaje otros otras cosas que he comprado que para mí es novedad no sé si es novedad en realidad pero para mí es novedad y bueno os lo voy a enseñar esto no es novedad vale porque esto si ya ya lo llevo viendo ya hace tiempo entonces este utilizado utilizado para probarlo y para deciros como qué tal va la verdad que no va mal no va mal no es que note yo hay una gran diferencia pero bueno sí hidrata la piel te la deja suave no está mal pero bueno yo he probado otras mascarillas de esas de papel y en toda la piel más no sé cómo deciros a ver cómo más fresca no toda la piel más fresca que con este pero bueno no está mal tampoco vale y luego el vuelo también he comprado estos dos que son de unos de coco y el otro es de pues espero un momentico y este es tonificante es de carbón este es de carbón tonificante y bueno la verdad que no las he probado y esa de coco tampoco así que no sé cómo irán y esta es muy cremosa hidrata y vitaliza esta hidrata y vitaliza vale y esta desintoxica de aceites e impurezas esta y esta y esta bueno y esta que he probado es limpieza ultra profunda bueno limpieza si me limpio la cara pero bueno profunda no sé yo qué más estas dos también las he comprado para probarlas a ver cómo cómo están y una es hidratante esta es mi mascarilla hidratante y esta es mascarilla anti arrugas creo que me se arrugan en las lápitas pero bueno y bueno y esta es otra otra mascarilla de ponte y esta es mascarilla facial olor a fresa también ponen las fresas se supone que huele a fresas así es que bueno esta es por aquí este jabón creo que si es novedad porque yo no lo había visto hay este y otros dos olores otros dos olores este es hidratante jabón tocador suave y es de nispero hay otros dos que no sé ahora mismo no sé uno era de limón y el otro era de otra cosa no sé deciros pero bueno a mí me gustó el de nispero la verdad que yo no soy de utilizar mucho jabones de barra utilizo dosificadores es más práctico pero bueno este es que lo he comprado para una cosa que quiero hacer entonces no tenía jabón de este tipo entonces lo compré por eso pero bueno no sé si olor o huele muy bien luego también he comprado el gel aloe vera puro aloe vera de canarias pone bueno bueno de canarias y aloe vera de cultivo ecológico sin conservantes sin perfume y cero agua añadidas bueno lo probaremos lo probaré a ver qué tal va porque necesitaba un gel y este da la aloe vera pues me ha gustado se me trae la lengua también he comprado he cambiado porque antes compraba faquillante de agua de micelar la verdad que es bueno me encanta me encanta porque limpia y limpias el ojo o la cara lo que tienes a limpiar y la verdad que se lo lleva todo pero sabe qué pasa que como yo tengo la piel seca esto veo yo que me reseca mucho la piel llevo y la verdad que llevo ya muchos 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 largos meses utilizándolo y es que no hay manera me reseca mucho la piel así que he optado por comprar este para probarlo a ver no sé si es de 24k digo lo por una escritora 24 kilates si voy a vender algo de la salida rica el problema que este lleva aceite lleva aceite desmaquillante entonces claro al llevar aceite a mí para mi piel me ven yo para mi piel el aceite me viene bien para mi piel a ver hay muchos tipos de pieles pero para mi piel el aceite le viene bien porque si me la deja suave me la hidrata me la deja no sé no sé veo yo que mi piel está mejor las arrugas no se me pronuncian tanto así que he optado por comprar este yo utilicé uno y me gustó pero no lo he vuelto a ver la verdad que no lo he vuelto a ver tampoco es que busca mucho pero no lo he vuelto a ver pero bueno que sigo que lo que estaba diciendo que me gusta este voy a probar este a ver qué tal porque me lleva aceite y a lo mejor yo creo que no me va a resecar tanto la piel porque este aceite desmaquillante desmaquilla limpia hidrata el rostro ojos y labios son partículas de oro bueno eso de partículas de oro había que dejarlo a un lado porque eso cuando dice cuando dice que lleva oro o lleva una cosa lleva otra no sé yo pero bueno lo probaremos el generador celular lo voy a probar vale qué más ah bueno esto ah bueno he comprado esto que no es novedad de ahora ya lleva un tiempo que salió y también lo voy a probar este es de día y este es de noche y bueno qué deciros qué deciros de esto bueno efectos por la mañana el concentrado verde proporciona la piel la energía necesaria para empezar bien el día bueno la cafeína actúa como estimulante en gel de la piel desde debe recuperarse y regenerarse bueno lo probaremos a ver qué más ah mira he comprado una crema que no tengo cremas las acabo todas señal de que me las he hecho he comprado esta es de manteca corporal mineral suaviza la piel seca y arretada yo tengo la piel muy seca y mima y refresca la piel bueno pues minerales del mar muerto pone es esta es ese y bueno pues manteca corporal la manteca supuestamente es grasa llevar algo de grasa para mi piel me viene que yo tengo la piel seca 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 bueno he comprado este frasquito de coloña que ya no es novedad pero también he salido hace ya tiempo ya lo llevo gastando bastante tiempo y la verdad que me gusta porque me encanta llevarlo en el bolso porque siempre voy a ir corriendo y digo ay que no me he hecho coloña lo llevo el bolso me lo he hecho la verdad que sí y he comprado también este este formato no es novedad porque este formato ya salió en rojo hace una navidad una vez me fue la navidad a pasar la otra y el formato no es novedad pero lo que es el color si el color azul y el y la coloña si bueno el perfume la verdad que si es novedad y la verdad que huele muy bien si consigo abrirlo huele muy bien huele a fresquito la verdad que huele muy bien que más ah bueno aquí os traigo unos esmaltes que ha sacado si es novedad esto es novedad de de Mercadona yo he comprado nada más que estos dos porque el resto el otro dos o tres que ha sacado más no sé si han sacado cuatro o cinco son estos dos aunque este verde tengo uno verde pero no es exactamente igual este color me encanta o sea que yo este color siempre lo cojo es lo que me gusta un montón y la verdad que ha sacado cuatro o cinco no sé si son los cuatro o cinco y bueno he cogido estos dos porque son los únicos con dos colores que no me que este no me canso de él y este es tengo uno parecido pero no es exactamente igual ¿vale? y además que los esmaltes de Mercadona me gustan ha sacado también estos esmaltes que ha sacado dos a ver dos creo que sí dos este color que me encanta qué bonito es precioso un color así teja súper bonito que lo voy a utilizar ya dentro de nada algún ser me hago y es precioso la verdad que muy bonito ha sacado creo que ha sacado dos también he sacado unos pintalabios que ya tengo este puesto solamente me he cogido este porque los otros colores a ver es que tengo muchos pintalabios entonces son muy 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 parecidos el fuchsia es que el fernosa me encanta o sea que y además mira me vea bien con lo que yo he puesto hoy y la verdad que es súper bonito me encanta a ver me encanta me encanta el color pero ¿sabes qué pasa que el fallo que yo le veo a esto? que es que lleva una esponjita lleva una esponjita y o por lo menos yo que a lo mejor soy un poco torpe no no lo veo yo práctico para para ponértelo veo más práctico este tipo que sacó también Mercadona creo que que los tengo también este lo veo más práctico para pintarte los labios por lo menos yo ¿eh? y este otro tipo que bueno no es de Mercadona pero que es el color pop y este de de esponjilla de brocha la verdad que me encanta me encanta porque es que te pinta los labios perfecto 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 este esponjilla pues la verdad que no me hace mucha gracia no lo que es el el modo de de aplicarlo no me hace no no me hace mucha gracia el color sí el color bonito pero la forma de aplicarlo no 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 ah bueno también he sacado Mercadona con estos esmaltes con estos dos esmaltes unos stickers unos stickers para las uñas lleva flores muertas naturaleza muerta y luego unos stickers que lleva también precios también muy únicos la naturaleza muerta son muy bonitas porque es en lila en beige y en rojo y la verdad que es súper bonito también he cogido lo que son los brillos es este brillo que tiene en rojo me parece que es en rojo sí creo que es en rojo y este blanco he cogido el blanco porque me gusta más me gusta más y lo veo más ponible que el rojo pero está chulísimo tiene un brillo bueno 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 es un pigmento precioso precioso para los ojos no para las uñas vale así que bueno espero os haya gustado mis cosas que he comprado os lo enseño para que veáis lo que hay en el Mercadona en lo que las novedades que va sacando y bueno pues acordaros de dedito arriba apuntaros y muchísimas gracias a todo el mundo que está apuntando nuevo a todas mis escrituras que llevan ya muchísimo tiempo conmigo y que se me siguen apoyando muchísimas gracias besitos para todos y chao